Y nadie pregunta, y si sufro y si lloro, y si tengo una pena, y que llene muy pronto. Y yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, en un antigrame, ojalá puedo ganar. Me parla siempre en la calle, mucha gente te comenta, oye Juancho, claro, y tú estás hecho con, siempre con nefra, siempre.